Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de House Flipper 2 Y ya sabéis que si te gusta Solo tienes que pinchar el botón de like Nos vamos a ir directamente A otro Encargo que Tenemos por aquí, que se llama Fuera lo viejo, me dicen Hola, quiero vender mi casa y me han dicho Que hay que limpiarla primero, incluso el sótano Un emote de, no puede ser Un agente inmobiliario habitual De mi cafetería me recomendó Tus servicios, ay que majo Mira tú que bien Es posible que me haya olvidado llevarme algunas cosas Así que si encuentras alguna caja empaquetada Déjale ahí, yo la cogeré en algún momento Que tengas un hermoso día Enma Baker Vale, pues vamos a comenzar, entonces solo se supone que tenemos que Limpiar, ¿no? Aparentemente No hay mucho más Y esta persona, que hacía con su vida Ah no, vale ¿Sabéis qué pasa? He dicho esto Porque he visto estas pintadas Digo, ¿cómo vive con grafitis en las ventanas? Y no, es que pone coffee Son como simplemente pegatinitas O algo así Ala, pero esto sí es un cochinero En realidad Bueno, vamos a poner Esto ¿Dónde podemos ponerlo? ¿Dónde podemos ponerlo? No me deja ponerlo en ningún sitio Ah vale, ahora sí No, no me deja Ah, la tapa Vale, pero espérate Porque esto es sencillo Lo sencillo lo hacemos así Y ahora sí que me debe dejar colocarlo Listo Y tú también Un poquito más atrás, ¿no? Para que vayan un poco ahí a la par Me parece estupendo Y ahora Bueno, levantamos como podemos ¿Esto lo puedo tirar? Si es que no hace falta Tenerlo totalmente abierto Truquitos, truquitos Vale, entonces Vamos a empezar A recoger basura Aquí por todos lados Uy, la pizza Que me voy a cenar esta noche No va a ser ni medio normal Ya lo tenía planeado Ahora que acabo de ver Todo esto Que habían pizzas y demás Ya me acaba de terminar De convencer Si es que no lo estaba ya del todo Tengo cuidado Un nivel de estos Que puedo canjear Y me interesaría Me interesaría bastante En realidad Por ejemplo Creo que aquí tengo uno Aquí tengo otro Y aquí tengo otro Vale De veces que no les he hecho caso A ver Limpieza más rápida Aún más rápida Creo que tiene que ser Como por orden Ay, no Bueno, mira Tengo un spray Vale No tiene por qué Cuando hay este simbolito De flecha Es como que primero Tiene que ser este Y luego este Cuando no lo hay Es que puedes elegir Tipo aquí podría elegir Bueno, ahora este En este caso Porque este ya lo tengo Este o este Vale Eh Zona más grande Incluso si eliminas un objeto Ay, este Si me interesa Perfecto Y luego Aquí Puedes duplicar Objetos Puedes copiar el estilo Ah, bueno Este tiene que ser Por orden Igual parece ser Listo En cualquier momento Puedo restablecer los puntos Así que es genial En ese sentido Listo Eh, lo que quiero hacer Ya que estamos Por este lugarcito Es limpiar Es limpiar Ay, como pulverizar Ay, no Me encantó Qué divertido Eh, y esto Tenemos que vender Las sillas ¿No? Y tres objetos más ¿Cuáles serían? Si yo vengo por aquí Me lo dice Vale Las sillas La esponja El spray Y el carterito este Eso deberá de estar Como por aquí ¿Verdad? Exactamente Listo Entonces de esta partecita Juraría que ya lo tenemos Todo hecho Así que De momento Cerramos aquí Aunque seguro que luego Tengamos que abrir de vuelta Observemos que no haya nada Que hacer por este lugar Y damos la vuelta Y ya entramos Uy, esto seguramente No tenga Si tengo que vender Vale, pasa que todavía no estaba Lo suficientemente arriba Eh, quiero ver El librito Aspirar Uy Que tenemos Aspiradora A veces la basura Es demasiado pequeña Para recoger la mano Y es donde entra La aspiradora Cuando encuentres Un botón de vidrio O sea, cuando encuentres Un montón Un botón Le decía Un montón de vidrio Rotos Pequeños Pedazos de ladillo Cualquier otra cosa Que no puedas poner En una bolsa de basura Elige la herramienta Aspirar Vale Uy, pues muchas gracias De momento Mira, si me llevo Algo de dinero Estaría genial Entonces Yo se supone Que tengo que hacer A esto Ay, las hojas No te lo creo Qué gracioso Es eso Me gustó Es el que me ha gustado Encima es morado Oye No podía tener Una aspiradora Más bonita Y luego Todos estos Restregajos Mira Se van mucho más rápido Si les echo El spray Y el spray No se termina nunca No tengo que comprar Gastar dinero O cualquier cosa ¿Cierto? Esto lo tengo que limpiar Yo juraría que no ¿Y estos? Vale, si eso Será por dentro Intuyo Cualquier cosa La tengo que hacer Por dentro Vale, mira Y aquí no tengo que poner Todo, no porque eran Rallajos Pero esto Creo que Podemos Vender objetos Así tenemos Menos cosas De por medio Que nos molesten A la hora De limpiar De limpiar De limpiar y todo Curaría Que es el mejor plan Que podemos hacer Hasta las velitas Tenemos que vender Todo Hombre Que pena Vale Las maletas No Porque supongo Que será Lo que vaya a ser La señora Perchero Y todo esto Sí Creo que no tengo Nada más Así que vender Esto de por aquí Y esto del baño Estupendo La basura La recogemos Mira Ya hemos llenado Una bolsa Es que nos quedaba Muy poquito Para llenar la bolsa Porque aquí Me ha aparecido Algo Porque aquí Me ha aparecido El tipo Faltan hacer cosas Aquí Este simbolito Estaba allí Me ha extrañado Un poco Vale Acabo de Meter en el cubo Algo que no debería Que debería de haber Eh Ay no Que quizás Debería de haber vendido Pero no pasa nada Vale ¿Y esto? Hay algunas Como que sí Otras que no Ay no Bueno Si tengo que ir Huella por huella Apaga la luz Y vámonos Vale Esta sí Y listo Supone que esto De manchas Ya está libre Totalmente Genial Y aquí ¿Quedará vender esto? No Esto no es Entonces ¿Qué será lo que tenga que vender? Que me queda Alala No Esto Acabo No Esto Vale Digo si las láparas no son Tiene que haber algo Pues esta sala Ya estaría Supongo Esto no hay que venderlo Aquí que hay Un baño Que vamos a quitar Solo ciertas Y porque tenemos Que quitar esto Y esto por ejemplo No Es un poco extraño La estantería tampoco El mueblecito Sí Dos objetos A vender ¿Qué objeto sería? El papel higiénico Pero que ratizuela ¿No? Vendiendo el papel higiénico No sé Podría dejarlo ahí Tampoco Es como el fin del mundo Y sin embargo Otras cosas Si se quedan No sé Me parece raro A mí hay decisiones Que me parecen Un poco extrañas Ay mira Si Vale Estas cajas Se las quiere llevar Bueno está bien Que no me deje venderla Tú te imaginas Que me deje venderla Si me equivoco Me he equivocado Y listo Sería horroroso Para mí Ay puedo aspirar Vale Esto que son Granos de café Espero No tienen pinta De ser cucarachas O sea Si pueden parecerlo Pero no se mueven ¿Alguna te imaginas Que en algún momento Aparezcan bichos? O sea En el house flipper uno Si que lo sabía De momento no me los he topado Pero todavía Estamos viendo De muy a poquito Entonces capaz Todavía simplemente No nos ha tocado El momento Que nos toca Limpiar ¿Verdad? Venga Vamos a intentar Ahí Por aquí también Oye Hay como un cooldown No puedo como Estar Soltando Sprays A cada momento No me deja A ver que bien Porque si no Lo desperdiciaría Un montón Seguramente Por aquí Sé que las ventanas Pero antes Quiero terminar Con esto Yo sé que A ver Hay momentos En los que Me empano Y hago así Y ya está Y que salga todo Pero me gusta ir Como así Limpiándolo todo ¿Sabes? Como si de verdad Dirigiese yo El pañito bien Vale Listo Ventana Está hecho un asco Está también ¿Por qué no me deja Limpiar la ventana Al completo Y tengo que hacerlo Por partecitas? Creo que sería Más fácil Que me deje Hacerlo al completo Aunque bueno Claro La herramienta Quedaría en medio Un poco En algún momento Y entonces Sería Un poco extraño Porque no se puede Limpiar la madera Del medio Más que nada Vale Esto ya estaría Y tenemos Una estrella Completa Y juraría yo Que aquí ya no Tenemos que hacer Nada más Luego nos queda Esta habitación Aquí no tenemos Que hacer Nada Vamos a aprovechar Lo que sigue Quiero es quitar Como toda la basura Ya puedes acabar El trabajo Y no ¿Cómo te crees? No me encanta En los colores Mira que armario Más bonito Es espectacular Esto ya hemos dicho Que está Esto es Para salir A la parte De atrás Bueno Ah y esto es otra Ah si no Si ya lo sé Si ya hemos pasado Por ahí Listo Aspirar No Dime que no eran papas Espérate Primero vamos a vender Dime que no eran papas Que no comía Ay Si comía papas Le compraba El armario Te lo juro Me queda Me queda Vender Es paquete De papas Lo vendo O sea Como se me ocurre Eso No Esto era un asco Un asco total O sea Si algo No se puede hacer Es tener comida Ahí O sea Como no hay ¿Cómo no hay bichos? Tú intenta Tener comida En una habitación Sin limpiarla A ver si no te vienen Hormigas Bichos De toda clase Cucarachas Y que se yo Que asco No quiero ni pensarlo De verdad te digo Parece un asco Un sótano Pero no se Donde está Espérate Yo puedo hacer Me hace ilusión Hacer una cosa Si me lo permitís Que el día Siendo Coger esta caja Y dejársela por aquí Para que tenga Todas sus pertenencias Juntas Y no se deje Nada atrás Ay pensaba que era Un tubito Y no No era un tubito De lo que yo pensaba Vale Esta caja También Se la ponemos Tipo Aquí Esta maleta Va a ir aquí Esta maleta Va a ir aquí Tú vas a ir Espera Tú no Tú Vas a venir aquí Espérate Que yo te había cuadrado Y tú encima No puedes ¿No? Pero aquí sí Listo Los vasos Ay vale Iba a decir Dime que ese vaso No está sucio Creo que no Simplemente es de manchitas Y así Listo Todo está bastante ordenado En este baño No tengo nada más Que hacer Y vendría jurando Que por aquí Tampoco ¿Verdad? Entonces podemos cerrar Pero sé que hay un sótano ¿Dónde? Aquí Iba a decir No tengo ni idea Por aquí Deberíamos de bajar Y bueno Encontrarnos También Con un pequeño Desastre Aparentemente Ay Dios mío No sé yo Vamos a empezar De cero Desde aquí Con todo esto Vale Si esto lo he vendido Era una cajita Pero si lo he vendido Es porque podía Se supone ¿No? Espero no haber hecho Nada Que No debiese No debiese Vale Esto Se cae Obvio Vale Dos estrellitas Es que no me queda mucho O sea Pensaba que si esto era mucho Capaz dejarlo Para el próximo día Pero si estamos viendo La realidad es que No es así Solo me queda Limpiar esto Y ya está De una parte Sería Las ventanitas Que se hacen En un plis Y luego el resto De manchas Y listo Y es que nos lo dijo En cierto modo Nos lo dijo Quiero venderlo Y lo único Que me tengo Que ocupar Es de Limpiar Porque está Bastante sucio La verdad No sé Hasta qué momento Llego O sea Hasta qué punto En qué momento Llego hasta ese punto Quería decir Madre mía Me he liado yo sola Hablando Porque de verdad Tener un lugar En el que se supone Que se sirve comida Así de asqueroso Pues no me extraña Que en lugar De tú querer venderlo Es que te lo haya encerrado Y no te haya quedado otra Es muy raro Todo Pero bueno Y ya Esto ni te cuento O sea Este sótano Es una mugre Como no ha habido Otra antes Aquí por lo menos En el juego Pero no pasa nada Aquí está Crystal Con su Spray Y su Pañito Para limpiarlo Absolutamente Todo Y una mancha Va a quedar Después de esto Y ya verás Que encima Se va a llevar Sus cositas Ordenadas No va a tener Que mirar Por el resto De la casa Y cuando vaya a vender La persona Va a estar encantada Porque estará Todo Súper Limpio Vale Me queda por aquí Alguna manchita Y en el suelo También Y vale Y en esa pared O sea No sé por qué Voy un poco Desorganizada Pero listo Creo que esto es lo último Que tengo que hacer Y ya En realidad Terminamos O sea Yo juraría Que Hemos acabado Hemos acabado Con lo que viene siendo Toda la casa Yo quería mirar Una cosa Esto cuando hay una X Es en plan No sé si me ha dicho Que no termine De venderla Mira Por aquí te dice De tipo Por la parte de atrás Vas al sótano Te lo explica Un poco todo ¿No? Aunque no sé Si he terminado De entenderlo bien Porque creo Que yo he vendido Todo Esto lo puedo cerrar Vale Esto mejor No tocarlo Y bueno Yo juraría Que Otro trabajo Terminado Con éxito ¿No? Ay Podría haber venido Por la parte de atrás Listo Eh No Esto que Es que aquí no hay puerta Pensaba que era la puerta Y aquí está todo ordenadito Para que se lo lleve En realidad Podríamos poner Esto aquí Y esto aquí Para que no se vea tanto Pues estaría Ya tendríamos todo Así que Finalizar trabajo Nos llevamos 4.464 Así que Estoy de acuerdo En acabarlo Nos hemos llevado Las tres estrellas Así que Un trabajo Más hecho No sé Que nos deparará El próximo día Estoy Entre comillas Deseando Pero también Un poco agobiada Para cuando llegue El momento De comprar Muebles Y todo esto Pero ya Vendrá Con calma De momento Lo vamos a dejar Por aquí Ya sabéis Que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!